La razón por la que me gusta Bitcoin es debido a la oferta baja. Y bueno, tenemos muchas preguntas y quiero preguntarte sobre eso. La pregunta ahora mismo es que el precio de Bitcoin subió a más de 40 y creo que se ha cotizado alrededor de los 35 o algo así. ¿Qué causa esa fluctuación? Esa es la pregunta que tengo. El oro es lo que yo llamo una reserva de valor. Y por reserva de valor significa que no está diseñado para aumentar su riqueza. Está diseñado para preservar la riqueza. Durante 5.000 años ha preservado la riqueza de las personas. Y entonces los ricos y los bancos centrales usan el oro como reserva de valor. Mientras que el Bitcoin es un experimento que comenzó hace 10 años. Es una reserva especulativa de valor. Y eso significa que tiene muchas de las propiedades del oro. Y además es digital. Se puede utilizar. La utilidad es mayor en ciertos extremos. Pero es especulativo. Porque no tiene 5.000 años de historia. Eso significa que la mayoría de personas... Ya sabes, he visto caer mi Bitcoin de 30 dólares a 3 dólares en un día. He visto caer mi Bitcoin de 1.250 dólares a 250 dólares en un par de semanas. He visto caer mi Bitcoin de 20.000 dólares a 250 dólares en menos de un mes. La razón de esto es que las personas están especulando sobre si Bitcoin puede convertirse en una reserva de valor. Y eso significa que la mayoría de personas todavía piensa que Bitcoin es un esquema Ponzi. Una estafa, una moneda solo para narcotraficantes, o es un plan para hacerse rico rápidamente. Pero cada año, más y más personas se dan cuenta que el valor de Bitcoin es el poseer su propio dinero, gastar su propio dinero y tener un suministro fijo. Entonces, a lo largo de los años, todos estos nuevos casos aparecen. En realidad, la mayoría de personas saben que se está imprimiendo dinero. Y la gente comienza a hacerse preguntas simples. ¿Por qué estoy pagando impuestos si puedes crear billones? Ya sabes, estas preguntas que hace la gente y les lleva a cosas como Bitcoin. Porque estamos en la era de la información. Y la información es de fácil acceso. Entonces, esta especulación significa que hasta que llegue el día en que todo el mundo sepa que Bitcoin no es una estafa, un esquema Ponzi, una moneda solo para narcotraficantes, o un plan para hacerse rico rápidamente, podría actuar más como oro, pero como oro digital. Y por lo tanto, se convertirá más en un preservador de riqueza que un creador de riqueza. Entonces, tienes que estar dispuesto a pasar por los altibajos, como las emociones del miedo o la codicia, que interviene cuando la gente se asusta. ¿Va a fallar? ¿Va a tener éxito? Correcto. Es fantástico hablar contigo. Hoy tenemos a Simon Dixon, y es el principal gurú del Bitcoin. Y esta es una discusión muy importante, especialmente en este momento de la historia. Todo el infierno ya se ha desatado, lo cual es bueno para Bitcoin. Simon también es el autor de Banco del Futuro. Proteja su futuro antes de que los gobiernos quiebren. Y la forma en que van las cosas, los gobiernos podrían ir a la quiebra en cualquier momento. Entonces, Simon, estábamos hablando en el descanso, Robert y yo, sobre la diferencia entre operar, hacer trading o invertir en Bitcoin. ¿Puedes dar más detalles sobre esto, Simon? Sí, claro. He visto muchas cosas a lo largo de los años, habiendo estado desde el principio. He visto gente que estuvo involucrada en la clase de activos de mayor rendimiento en la historia y no llegaron a acumular riqueza. Hay un par de razones para eso. Uno, gastaron sus Bitcoins porque necesitaban cubrir sus gastos de subsistencia y no estaban gastando su dinero fiduciario. Estaban gastando su Bitcoin. Y ha sido tratado como un medio de intercambio, en lugar de una reserva de valor. Pero el segundo es porque lo negociaron en exceso. Y cada vez que operas, crea un evento imponible y también creas la oportunidad para ser destrozado por personas con información privilegiada. ¿Qué quieres decir? ¿Arruinado? ¿A qué te refieres con destrozado? Lo siento, arruinado es una frase criptográfica donde pierdes todo tu dinero. Ah, palabra importante. Lo siento, hay tanta jerga en nuestra industria. Pod, FOMO y naufragios. Y todas estas frases divertidas que ves en Twitter. Nada cambia, ¿verdad? Sí, el sobrecomercio es un verdadero asesino. Y he visto a tantas personas invertir en el asesino de Bitcoin y terminar sin ningún Bitcoin. Y esto es un gran error, especialmente cuando se unen nuevas personas. Vienen y dicen, bueno, Bitcoin está a 35 mil dólares, voy a comprar algo y replicar la historia. Y si bien puede haber un momento y un lugar para hacerlo, no querrás que te atrapen y que te quedes sin tus Bitcoin. Entonces, la diferencia entre invertir y hacer trading es que un inversor realmente espera a los mercados alcistas y bajistas. Entonces, para mí, realmente me gusta cuando Bitcoin rompe, porque me permite acumular más Bitcoin a una tasa más baja. No voy a vender ese Bitcoin si se estrella como loco. Realmente no me importa, porque tengo una perspectiva a largo plazo. Bitcoin es un mercado muy manipulado como cualquier otro mercado a corto plazo. Tiene gente con una gran riqueza. Los fondos de inversión, los intercambiadores que empujan el precio para arriba y para abajo todo el tiempo. Y solo están tratando de asustarlos. Son titulares a largo plazo de esos Bitcoin. Y están intentando conseguir tus Bitcoin. Entonces, si estás dentro, puedes llegar a ser, ya sabes, ese 90% que pierdes. Trabajé en los mercados tradicionales. Yo era un creador de mercado. Y el 90% de los comerciantes pierden su dinero frente al 10%. Lo mismo ocurre con el Bitcoin, mercados tradicionales, el mercado del oro, todo. A corto plazo, estás intentando vencer a esta gente. Y ellos saben más que tú. Tienen acceso a mejores recursos. Entonces, la gran diferencia es convertirse en un inversionista. Ser un comerciante es un juego perdedor. Estás creando eventos imponibles. Y estás tratando de vencer a los de adentro. Ahora, puedes que seas bueno en eso, pero la mayoría de las personas no lo son. Sí, lo que está hablando Simon, los impuestos son malos. Kim y yo hacemos la mayor parte de nuestro dinero en el sector inmobiliario y empresarial. Y ahorramos nuestro dinero en oro, plata y Bitcoin. Porque no confiamos en el dólar. Creo que Kim y yo estamos a largo plazo en todo. Todo. Sí, todo. Nunca venderemos, pero mis dientes se ablandan cuando veo que el precio baja. Quiero entrar y comprar todo lo que pueda en donde otras personas entran en pánico. Venden porque el precio está bajando. Quiero decir, esa es una forma de pensar diferente. Nuestro socio, Ken McElroy, quienes estábamos juntos en el sector inmobiliario, el mayor pasivo que tenemos hoy es el efectivo. Y los que estamos en bienes raíces, lo que intentamos hacer es tomar efectivo, dólares estadounidenses o lo que sea, y convertirlos en deuda. Y luego esa deuda, llevarla a un activo, a un edificio de apartamentos. Y así es como pensamos. Pero todo el mundo quiere ahorrar dinero. Nosotros estamos tratando de salir de eso. Y bueno, cuando Bitcoin subió a 41.000, lo primero que dije fue, debería haber comprado más. Y luego desciende a unos 30.000. Y dije, voy a comprar más. No tengo paciencia. No tengo paciencia. Solo quiero más, más y más. Pero nunca voy a venderlo.